Hola Libra, bienvenida a la guía angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando para ti ahora mismo es tu lectura de la semana del 19 al 25 de septiembre. Libra, vamos a ver que te traen las cartas para estos días y ya las cartas me están hablando de algunos cambios que se van a estar presentando en tu vida estos días. Yo creo que son unos cambios por ideas que aparecen en ti, por cuestiones que tú dices, oye sí, puedo cambiar esto, puedo movilizar lo otro y va a ser altamente positivo. Las cartas de eso me están hablando, de esa percepción tuya de que las cosas pueden ser mejor y grandes ideas de avance. Entonces vamos a ver a nivel de los temas del trabajo que se vienen otra vez algunos cambios, puede ser la partida de algún jefe o jefa que se vaya. Y que de alguna forma esto te traiga una motivación mayor, un crecimiento o unos cambios que te son altamente favorables. Espérate buenas noticias con esto, aunque en una primera instancia parezca que no lo es, que no lo son. Tú simplemente espera con calma, con paciencia porque pronto se dará ese hecho de que puede ser la persona en la cual se confíe para estos cambios o que se pueda estar beneficiando con estos cambios. Vamos a ver cómo está Libra que está buscando trabajo y mira, las cartas me hablan justamente de tener delante tuyo esta semana una oportunidad que puede ser un éxito a nivel del trabajo. No se pone necesariamente como que esta semana firmas contrato, pero sí de que esta semana es altamente importante para contactar tal vez con esa empresa, para acercarte a ese trabajo que se convertirá posteriormente en tu nuevo puesto. Vamos a ver el tema de estudiantes esta semana que os veo conversando con alguna persona que os pide un cambio. Es como un profesor que os dice de moverse, de no estar en lo mismo, de reflexionar sobre las actitudes tal vez que uno tiene y los resultados estudiantiles por estas actitudes y que te mueve un poco a conseguir tus metas y llegar a tus logros. Entonces, a nivel del dinero, es una semana que me sale como tranquila, donde sí que te puedes estar cuidando de ciertos gastos, de no hacerlos, pero en principio se ve como una semana tranquila, lo comido por lo servido, me sales como en una especie de punto de equilibrio financiero estos días con tendencia a tener, con tendencia a que siga cayendo por ahí ese dinero. En la familia, a ver, hay familias donde podemos tener algunos parientes que pueden estar enfermitos, veo posibles visitas a estos parientes, visitas tal vez al médico. En la casa se te ve, y en el hogar, con la familia, un poco, yo diría un poco triste, tal vez el alejamiento de alguna persona, tal vez la preocupación por este familiar enfermito o enfermita. Y en ese sentido, tal vez estás acompañando a médicos o tú mismo, tú misma dices, uy, a ver cómo estaré yo y te puedes estar yendo al médico. Algo que yo veo para Libra es el tema de la circulación, que tal vez hay que cuidarse un poquito más las piernas, tal vez hacer ejercicio, movimiento, ¿no? Para que todo, para que la sangre circule, ¿no? Sobre todo me habla de problemas en las piernas, circulación en las piernas. Ok, ¿qué más? Vamos a ver entonces ahora tema del amor. Y en el tema del amor, la verdad es que Libra puede tener una conversación seria con la pareja. Es como decir... De una charla cara a cara, una cosa así. Y donde Libra, pues no ve muchas soluciones, pero la pareja sí. En este caso, yo veo como que muchas personas meten su cuchara en esto. Veo como a tres personas que pueden estar hablando y diciendo acerca de tu relación. Felizmente, también veo que Libra se presenta como una persona bastante segura de sí en este momento y con un gran corazón. Es como decir que tú a tu pareja le quieres, la quieres, y entonces se te ve como sensato, con el corazón abierto, en paz, o bastante tranquilo, tranquila. Entonces esto no arde troya. Pero sí es como conversaciones donde si no llegamos a cierto punto... Por momentos hasta podrían ser un poco tristes, ¿no? La verdad es que lo que se ve es amor, hay compatibilidad, y tanto lo que a ti te digan como lo que tú estás diciendo, es como que los dos sois o las dos sois caras de una misma moneda, ¿no? Si te digo tal cosa, es que yo también tal cosa, ¿no? Es un poco esa igualdad que veo entre vosotros. Para quien esté buscando el amor, si te veo bastante entusiasmado, entusiasmada Libra, con una persona que te gusta mucho, pero tú te estás pensando en qué punto todo lo que ves es maravilloso o en qué punto sí que estás tocando suelo. Porque te veo mirando a esta persona como diciendo, ¿será verdad? ¿será mentira? Es como que si fuese demasiado halagador o que ella dijese demasiadas cosas maravillosas y tú estás ahí rollo, a ver, a ver que no te creo totalmente. Me gustaría creérmelo, pero no me lo creo. En este punto yo creo que sí, Libra toma ese momento de ver las cosas claras y de decir, oh, yo creo que esto no es tal cual, me lo estabas pintando, ¿vale? Porque veo muchas dudas. Y al final yo sí creo que si Libra no llega a ver cierta situación, digamos, que hay tema de futuro o que hay un tema de estabilidad o que, oye, sí, mira, te creo, esto pueda, Libra puede retirarse o decirle a la persona esta que se retire. Vamos a ver en las relaciones de triángulo amoroso que la cosa es como hay un riesgo esta semana de un distanciamiento pero sobre todo Libra puede marcar un distanciamiento porque también está pensando en que puede haber alguien más para sí o sea, alguien más para Libra, ¿no? Entonces sí que puede surgir este distanciamiento sí que puede haber entonces una confrontación de lo que quieres, lo que yo quiero a ver si empatamos y que tal vez, pues, simplemente Libra decida oye, me abro porque estoy viendo a alguien más o estoy conociendo a alguien más o me interesa a alguien más. Angelito mío, espero de todo corazón que las cosas marchen muy bien esta semana. Te mando un besito muy gordito. Bye, bye.